La presenta que estamos grabando, se la estamos dedicando para nuestro amigo Víctor Peña Esperamos que la disfrute Víctor y todos tus amigos ahí Y que te sienta bien, que la disfrute Yo soy vivo triste, mi soledad, aire mi compañía, que me ayudará Yo soy vivo triste, mi soledad, aire mi compañía, que me ayudará Soy rico de cunar, no yo bueno nada, que te me persiga, esta soledad Soy rico de cunar, no yo bueno nada, que te me persiga, esta soledad Yo quiero ser pobre, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena Yo quiero ser pobre, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena Dígame Marélla de José El Salvo Marélla de José La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena La mujer más mala la conseguí yo, pero es mi poder, vení vuestro leyes, y tener en mi casa una mujer buena